La vida es una y ahora, entonces hay que vivir el momento, no pensemos en el futuro, ni los que tenemos el cáncer ni los demás, pensemos en nuestro momento, hay esa frase tan tremenda que dice, el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro, el futuro existe, entonces la vida es una, la que tenemos y es ahora, disfrutémosla y la segunda es vivir sin miedo, no hay que tener miedo, ni al cáncer ni a nada ajena, o sea, la vida es un regalo que se nos ha hecho, uno dice que Dios, la naturaleza, cada uno debe ser lo que sea, pero es lo que tenemos, entonces vivamos este momento y oye, lo que tengo que ser, será. Cuando eres culto, y hablo culto en el sentido normal, en el sentido pijo de la palabra, cuando eres culto, cuando conoces el mundo en el que vives, eso te permite afrontar la vida con naturalidad, afrontar la muerte, el dolor inevitable, el fracaso, afrontar el éxito también con serenidad, la cultura es lo que nos permite hacer frente a...